Me encanta el show porque sus bailes que los maestros montaron están muy padres de los grandes y de los kits. Gracias Dan Perfong, Feliz Navidad. Nadie se arrepintió, se divertían igual que nosotros y pues nosotros la pasamos muy bien. Muchas gracias a todos los maestros. Por todo su esfuerzo. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias a todos por venir. Nos divertimos mucho a las series de Shungwar ustedes. Gracias a padres, familia, amigos y maestros. Sí, fue increíble porque en los ensayos siempre hubo lágrimas, hubo risas, una que otra. Bueno, no pelea, pero fue súper increíble colaborar, tiene nuevas experiencias, conoces a la nueva gente, incluso dices, ¡ay, no sabía que tú eras así! ¡Qué padre, qué chida persona! Bueno, gracias y Dan Perfong, Feliz Navidad. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Queremos darle las gracias por asistir al show de Dance Perfong, la fábrica de Santa. Quiero darle muchas gracias a mi familia, sobre todo a los maestros, al maestro Yair y Sonia, Moni, Yoba y a los demás maestros por brindarnos estas grandes coreografías el día de hoy. Nos encantó mucho, la verdad, nos esforzamos muchísimo para este show y pues yo creo que salió excelente, la verdad. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad, Dan Perfong! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Le digo muchas gracias a los maestros por lo que nos han enseñado y ojalá disfruten este show porque la verdad nos esforzamos mucho haciéndolo. Así que una feliz Navidad y un buen año nuevo. ¡Hola a todos! Pues estoy muy orgullosa de cada uno de los bailarines y bailarinas de la fábrica de Santa. Los actores fueron espectaculares, los bailarines estuvieron magníficos y quiero agradecer a los papás por todo su apoyo, a cada maestro, por todo el esfuerzo y sobre todo a cada uno de los participantes de este show. Así es que bueno, no queda nada más que decir felices fiestas y no olviden su inscripción para el próximo ciclo. ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias a todos los papás que apoyan estos eventos para que sus niños estén en el escenario disfrutando. Como maestros les agradecemos muchísimo el compromiso, la ayuda, toda la energía y sobre todo yo agradezco a mi Sonia por la confianza, por estar en este momento compartiendo con todos ustedes y sobre todo a las niñas que también están compartiendo conmigo la felicidad de debutar en Belly Dance. Así que gracias, Feliz Navidad y nos vemos el próximo ciclo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta hermosa canción. Muchísimas gracias por todo su confianza, sus aplausos y sus risas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué onda, qué onda banda? Pues una vez más una Navidad más Dance for Fun. Esperemos que este show les haya encantado muchísimo. Saben que todo se hace con el corazón y siempre deseando lo mejor. ¡Feliz Año! ¡Feliz Navidad! Y hay que ser felices todos y diviértanse al bailar. Dance for Fun, siempre aquí. ¡Hola a todos! Muchísimas gracias a los niños hermosos por su gran participación, por su talento, por su esfuerzo. Los quiero mucho, les deseamos a todos Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, los quiero y gracias a Dance for Fun también. ¡Nos vemos! ¡Hola a todos! ¡Muchísimas gracias por ser parte de la familia Dance for Fun esta Navidad! Ya nos levantamos por completo de la pandemia y estamos con todo. Gracias a los alumnos que se integraron recién ahorita en noviembre. Así súper rápido y con todo el entusiasmo que hicieron participar en Navidad. Muchas gracias a todos los alumnos que han sido parte de Dance for Fun por tantos años. Una Navidad más juntos y lo que viene por vivir el año que entra. Les quiero muchísimo, les agradezco muchísimo que sigan confiando en nosotros y les mando un beso y un abrazo súper fuerte para esta Navidad. Pásenla súper lindo con sus familias, los amo, gracias de nuevo Infiritas. Gracias.